Pymes y Autónomos Españoles se beneficiarán de un nuevo programa de ayudas de asesoramiento en comercio electrónico puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Red.es. Bajo el nombre de Mentoring, esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el potencial de la Pyme y posicionarla estratégicamente en el mercado online. Se trata de ayudas primero para formarles en cuestiones fundamentales como son logística, operativa, legal, tecnológica de qué tienen a su alcance y qué se adapta mejor a su negocio, una parte formativa y la otra de implantación de la solución tecnológica más adecuada para poder incorporarse en el comercio electrónico. Las ayudas destinadas a las comunidades beneficiarias de los fondos europeos FEDER cuentan con un presupuesto de 18 millones de euros. Pueden aspirar a ellas, empresas y autónomos, con una plantilla inferior a 250 empleados y un volumen de negocio de menos de 50 millones de euros. El sector comercial español es un sector muy competitivo, donde hay una competencia en tres formatos muy importante y donde cada vez las grandes cadenas, las grandes superficies, todos están disponiendo de un importante canal de venta online y cada vez desarrollándose con aplicaciones más fáciles de descargarse, de llevar a cabo la compra, además asistida por la compra en el establecimiento físico y queremos, desde luego, apostar por esa ayuda al pequeño comercio. Este programa es la continuación de dos iniciativas anteriores, lanzadas en 2011 y 2013, que permitieron que más de 400 entidades españolas se beneficiaran de las ayudas financieras e incrementaran la calidad de sus servicios comerciales y su competitividad dentro y fuera de Internet.